No sé qué está pasando y todo está en reveje Y tú ya no me besas tal como ayer Y anoche en la playa no me dejas de amarte Algo entre nosotros todavía Ay no culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ay no culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma Y que yo amé, te veo tan distante Te siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer Ay no culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ay no culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, no, no, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ay, no culpas a la lluvia, será que no me da más No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, ni a la playa, ni a la lluvia Y acepta que no me amas más Sé que no me amas, no inventes más No inventes más conmigo y si no me quieres Echa pa' ya, echa pa' ya Sé que no me amas, no inventes más Amor, 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 amor Es un algo sin nombre que ilusiona al hombre por una mujer Es un algo sin nombre que ilusiona al hombre por una mujer Yo sé que no me amas, no puedo más con tus mentiras Yo sé que no puedo, no puedo seguir escuchando todas tus mentiras Mírame Camila, no puedo más con 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 tus mentiras ¿Vienes acá? Don't you know it better on the street Don't you know it better on the street Don't you know it better on the street Que sigan la rumba que está empezando ahora Bienvenidos al mundo, y esto aquí me mora Tributo a Michael Jackson, pero un queen bien peculiar Con la salsita de Michael Stewart y Tommy Zucar Unity de lagging tribute to Michael Jackson Ponte a bailar, ponte a soltar tu mano Colombia, Venezuela, Panamá, Chile y el Perú Conocen a Michael Jackson y eso no sabes tú Baila, que baila, que baila mi salsa ahora Oye Luis Ponsi, ponte a bailar ahí ahora